Valeria Cárcamo, ¿usted quería decir algo? Ya nos metemos en la academia, Eugenio. Sí, porque es un tema que no podía dejar pasar tampoco, viendo el tema de las fundaciones y todo esto. Y probablemente no va a ser una interpelación al panel de Alfente. Esto va directamente a una figura importante de la derecha y tiene que ver con Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia. ¿Por qué lo digo? Porque ella salió públicamente diciendo RD Dasco. Ella salió diciendo, Evelyn Matei, de la UDI. Voy a darle una repasada un ratito a la Evelyn, a ver quién es la más indicada para hacer eso. ¿Se acuerda de Álvaro Berger, el exalcalde de Puerto Vara? O Pedro Zabat, el exalcalde de Ñuñoa. Virginia Reginato, de exalcalde de Viña del Mar. La Katy Barriga, de su partido. La exalcaldesa de Maipú, que todos estaban siendo investigados por malversación de caudales públicos frente al fisco. Por ejemplo, veamos casos Jaime Orpí, fraude al fisco. Pablo, que fue delitos tributarios, Jean Sanna, San Sanna. Manuel Rodríguez, fraude al fisco. Cristiano Levy, fiscalización de boletas falsas. Gustavo Alessandri, quien fue por fraude al fisco. Enrique Gilmour, evasión de boletas ideológicamente falsas, emisión. Pablo Zalaquet, financiamiento irregular de la política. Y el gran raspado de la olla, Iván Moreira, de su partido, alcaldesa. Iván Moreira. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo hicieron senadores. Lo hicieron representantes políticos. Y acá, si usted quiere hablar de cosas asquerosas, les queda un caso muy importante. Evelyn Matei. ¿Qué pasó con el caso Macaya? Cuando vio al presidente de su partido sacar una declaración oficial apoyando a su padre por casos que hace poco la Corte Suprema emitió la resolución y confirmó la prisión preventiva por abuso de menores sexuales de 14 años. ¿Qué pasaste bien? ¿Qué pasaste bien? Usted, entendiendo que el presidente de su partido sacó apoyando a ese caso, ¿por qué no indagó al más al fondo de decir y por qué sale defendiendo? Pero Valeria, si son cosas distintas, están mezclando cosas. Pero Valeria, están mezclando cosas. Y acá me hago responsable porque fue la Evelyn Matei la que salió hablando de que R.D. Dasko vea su propia casa. Giovanni Calderón, ¿qué le quiero decir a Valeria? Valeria, yo te voy a responder con toda calma. Te voy a responder primero que te has puesto al nivel de Giorgio Jackson. No. En relación a lo que dijo con Eduardo Bombalé. A ese nivel te has puesto. No. Yo quiero verte, y voy a ser el primero en llamarte el día que el padre de Javier Macaya sea absuelto o sea completamente sobreseído de la causa que se le está imputeando. Yo quiero verte, porque tú hoy día, en base a antecedentes que no conoces, estás... La Corte de Apelaciones. En base a antecedentes que tú no conoces, estás haciendo un linchamiento público para la prisión preventiva, que no tiene ninguna relación con el caso que tú estás imputando. Él salió declarando públicamente y apoyando al padre de que está por prisión preventiva. Valeria Carcamo, te escuché con toda calma la diatriba que tú hiciste a la falta de respeto, a Javier Macaya, a Evelyn Matei, ahora tú me escuchas a mí, ¿ok? Y me escuchas con toda calma, y después si quieres responde. Evelyn Matei no tiene ninguna imputación por delitos. Y yo te voy a decir la diferencia entre la UDI y Revolución Democrática. ¿Quién dijo eso? Yo no dije Evelyn Matei. Ojo, yo no dije Evelyn Matei. Yo dije la UDI. Vale, vale, vale. No pongas palabras en mi boca. La diferencia entre Revolución Democrática y la UDI es que, tal como dice el senador Insulsa, Revolución Democrática es una máquina de defraudar al fin. La UDI es el partido más corrupto de Chile. Revolución Democrática llegó al poder con el discurso de la superioridad moral. Ninguno de los alcaldes o personas que tú mencionaste, donde mezclaste a condenados, con procesados, con sobreseguidos, a todo el mundo, mezclaste a todo el mundo, porque no tienes idea de derechos, no tienes idea de nada, en esa adiativa que tú hiciste y que mezclaste a todo el mundo... ¿Qué dije? Lo que dijiste. Si ya sabemos lo que dijiste, no, escúchame, por favor, ya te cargo de tus dichos. Ya te cargo de tus dichos. Pero yo me hago cargo de mis dichos, no me arrepiento en lo absoluto. Ya, perfecto. Yo quiero decirte que Revolución Democrática es una máquina de defraudación al fisco, por lo que más podemos ver ahora. La UDI es el partido más corrupto de Chile. No puedes salir a defenderlo. ¿Defiende la UDI? Sí, obvio. El partido más corrupto de Chile lo defiende. ¿Por qué? Porque tú le dices... ¿Quién lo dice? Tú lo dices. Tú lo dices. Yo lo digo ya. La UDI es el partido más transparente que hay en Chile. No todos los antecedentes, todos los juicios que usan, mentira, porque acá lo defienden. Valeria, espérate. Ya, que te mene Giovanni, que te mene Giovanni. Valeria, Valeria, que te mene Giovanni. De la mentira. Entonces es una imputación a Evelyn Matei, que no tiene ninguna... Evelyn Matei, de nuevo. Oye, pero deja de mentir, Valeria, deja de mentir. Evelyn Matei dijo, R.D. es asco. Deja de mentir. Porque dije, Evelyn, le voy a dar un paseo por su partido. ¿Le imputé algún delito? Sí, ¿te hago un paseo por tu partido? Sí o no. ¿Te hago un paseo por tu partido? No, no quiero. Entonces, ¿por qué? Le dije a Evelyn Matei que sí, que ella tiene delitos. No, pero intenta. Tú estás mintiendo. Ya llevamos cuatro semanas paseándola. Tú estás mintiendo. Tú estás mintiendo. Yo estoy mintiendo. Ya, muchachos, ya. Muchachos, ¿se entendió? A ver, se entendió, se entendió. Quiero escuchar. No entiendo. ¿Cuál es la mentira? Momento. André, André. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira de Valeria Cartamo? Dijiste que le imputé delito a Evelyn Matei. No. ¿Lo hizo? No. Tú le hiciste un emplazamiento a Evelyn Matei. Trataste de lodar a Evelyn Matei. No, no, no. Lo demoró. Imputando a otras personas, mezclando a otras personas. A ver, Giovanni, aguantame un poquito. A ver, muchachos, muchachos, muchachos. Mutame, mutame un segundito. Día lunes. Mervi, voy a ir contigo, pero, 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 bajemos un poquito el cambio. Cortamos un poquito. Mervi, vamos a hacer lo siguiente. Va a hablar Mervi, André y Fidel. Aquí hay una cosa clara. Es cierto, no le imputó un deleito directamente, pero trató de tejer todas estas cosas para de alguna manera vincularla a todos esos actos. Y para invalidarla como alguien que puede opinar de algo que es un asco, es un asco, es un asco y es un asco. Ahora, más allá de eso, Valeria, tú puedes tener la capacidad de contenerte y de silenciarte cuando otra persona está hablando, porque no solo no sabes argumentar, sino que eres mal educada. Tú argumentaste y todos te escuchamos, no dejaste hablar a Giovanni, algo que no corresponde, porque ciertamente la corrupción puede estar muy bien repartida. Pero en la teoría del empate no te ayuda. No estoy empatando. Que alguien haya cometido males, bien, que vayan presos. No tienes ningún argumento. La de esa gana ahí. La de esa gana. Otra vez, otra vez, silénciate, silénciate, contentes, contentes, contención, autocontención. Ya, perfecto. Estoy tranquila. Entonces, cuando tú no tienes ningún argumento, quieres invalidar la opinión de la alcaldesa, la alcaldesa tiene todo el derecho a decir lo que dijo, porque todo Chile consideramos que es un asco. Todo Chile vemos que es un mecanismo orquestado, ornamentado, que además instauró una forma para lucrar de la pobreza. Si lo anterior es asqueroso, esto es, pero, del lodo. Esto es el mundanal, la asquerosidad misma. Esto es un mierdal, querida Valeria. Yo no hablo con garabato, Magal. Entonces, no estoy hablando con... Mierda no es un garabato, perdóname. Es una palabra que está y no es un garabato. Te lo defino. Te lo debatí tranquilamente. Bueno, estiércol, si te gusta más para que sea más ordenadito. Secas. Ya. Andrés. Gracias. Gracias, Gonzalo. Me ha escuchado largamente las distintas historias. Se nota que hay tirrian contra la Revolución Democrática, pero hay que tener cuidado porque hay que racionalizar... ¿Tiene que ser justificada, cree usted? No, escúcheme. Las denuncias tienen que ser justificadas, tienen que ser con antecedentes. Hoy día todos escuchamos a la Eli, por ejemplo, hablar de la hermana de Georgia Jackson. No comparte lo que acaba de decir la hermana del Senado Macayo. Escúcheme, déjeme terminar lo que quiero decir porque a un lado en toda la... Yo le voy a decir que sí comparto en algo, pero se lo respondo después de decir, hay que tener cuidado con las denuncias, hay que tener mucho ojo, hay que ser responsable. Nosotros también estamos ocupando el espacio público. O sea, cuando te dicen, se suscribió un convenio, no sé de cuánta plata, no sé qué van a hacer, o sea, no es denuncia. O sea, lo único que está denunciando es que entre un organismo autónomo distinto al Estado Central, que es el gobierno regional, con la hermana... No, no, pero más allá de eso, la denuncia carece de contenido.